Hola, soy Inés Cardona y estoy realizando mi trabajo final de grado de Biología dentro del Proyecto Natura. El principal objetivo de este trabajo es intentar mejorar la percepción de los insectos en la sociedad a través de la docencia en niveles preuniversitarios. Para ello, hemos realizado una serie de sesiones participativas con estudiantes de primero de la ESO del Instituto ES Serpis de Valencia en el que se ha explicado conceptos como ¿qué es un insecto? o ¿cómo diferenciarlo de otros artrópodos? o ¿cuáles serían las principales funciones de estos en los ecosistemas? Estas explicaciones se acompañan siempre de una parte práctica que consiste en montar un terrario en el que incluimos diferentes grupos de artrópodos con sus diferentes papeles ecológicos para que así consoliden mejor los conocimientos aprendidos a lo largo del proyecto. En concreto, en cada sesión se ha introducido un animal que cumplía una función específica en el mini ecosistema, explicando además las consecuencias tanto de su presencia como de su ausencia en el terrario. Una vez transcurridas todas las sesiones y completado el terrario, pasaron a ser los estudiantes de secundaria los educadores y transmisores de la información a niveles educativos inferiores. En otras palabras, fueron capaces de transformar toda la información aprendida a los estudiantes de quinto de primaria. Pero, ¿cómo trasladan estos conocimientos? Teniendo en cuenta que son más jóvenes, poseen menos conocimientos y además solo disponíamos de una sesión con ellos, lo que hicimos fue tratar de transmitir la información de una manera mucho más sencilla de asimilar. Más concretamente, explicaron las funciones de los insectos con analogías de trabajos humanos, por ejemplo, en este caso el regulador sería el policía y los etritívoros los basureros del ecosistema. Además, para consolidar conceptos, los estudiantes de secundaria crearon un juego de cartas para los de primaria. Este tenía la finalidad de consolidar las funciones de los insectos y consistía en adivinar la función que cumple el animal representado en la carta enseñada. Por último, también se les enseñó el terrario mantenido por los de la ESO para que también pudieran tener contacto directo con los insectos de estudio. Con todo esto, se consiguió un acercamiento a estos pequeños seres vivos que, por muy pequeñajos que sean, son tan importantes e imprescindibles en la vida como cualquier otro organismo. Muchas gracias.